Bien, seguimos hablando de problemas vecinales. Vean lo que está pasando en La Victoria, en la zona de Gamarra. Hay rejas que están bloqueando por completo algunas calles y los vecinos, porque en esta zona también viven personas, por supuesto que sí, y algunos trabajadores de las galerías tienen que trepar para poder pasar. Ahí está nuestro compañero Ayrton Luera, para que nos pueda dar más detalles. ¿Y es que calles son las que están cerradas? ¿Acaso no hay otro acceso que se pueda utilizar? Cuéntanos Ayrton. ¿Cómo están, Pamela Cláudio? Así es. Nosotros nos encontramos exactamente en la puerta número 4, es el cruce de Isabela Católica con el Girón Huánuco, aquí en lo que es el damero de Gamarra. Y ustedes ya lo han visto, lo estamos compartiendo en pantalla. Ya hemos captado a varios trabajadores y además vecinos que viven dentro de la zona de Gamarra que se ven obligados, Claudia Pamela, a tener que trepar estas rejas, arriesgando sus vidas, porque ya son ahora actualmente 6 y 45 de la mañana y estas rejas todavía permanecen cerradas. Lo que hemos podido conversar con los vecinos, claro, incómodos, muchos de ellos trabajadores, incluso hemos podido captar a personal de seguridad que tiene el turno de madrugada, que está merodeando por la zona esperando que puedan abrir las rejas para finalmente poder salir. Ellos se sienten atrapados prácticamente y algunos que son súbitos de peso, mayores de edad, no pueden trepar las rejas. Esto nos comentan los vecinos, Claudia Pamela ya se estaba presentando hace cerca de dos semanas, al parecer por el cambio del personal, quien está encargado de poder abrir las rejas. La señorita, por ejemplo, está esperando, vamos a tratar de conversar con ella. Buenos días, ¿qué tal? De Panamericana Televisión. ¿No puede salir usted? No, muy tarde abren. ¿A qué hora están abriendo las rejas? No sé, bueno, a las 7 estoy acá, pero no abren todavía, muy tarde abren. ¿Usted tiene que ir a trabajar? Sí, acá está la vuelta a trabajar. ¿Quién tiene que abrir? ¿La municipalidad? Sí, ya, pero nada, no abren. ¿Quién está encargado de abrir las rejas? Eh, la verdad no sé, no, no tengo idea. Hace poco que estoy trabajando y todos los días que vengo siempre abren tarde, tarde. Pero la gente viene temprano y no podemos. Y si no es por ahí, ¿por qué tendría que pasar? A veces ya tenemos que trepar por arriba. ¿Qué otra calle hay? ¿Sabes si es que hay algún otro acceso que esté abierto o todas las rejas están cerradas? No, todas las rejas, desde Canepa creo, Canepa y acá, por Italia también, y todos están cerrados, hasta allá hay un huequito para entrar. ¿Por allá? Hay un huequito. Hay, por ejemplo, una emergencia de madrugada, una ambulancia, bomberos tienen que entrar, tienen que buscar al que tiene. Sí, todo está cerrado. A veces, como les digo, trepan por arriba y ya otra cosa no se puede hacer. O tenemos que ir a la avenida principal para poder entrar. La señora tiene que salir de Gamarra. Sí. Claro, exacto, ella tiene que salir de Gamarra para poder trabajar, al igual que varios de las personas, para pasar donde hay, caballero. Está cerrado todo. Lamentablemente, este tipo de alcaldes no tienen capacidad para manejar acá la municipalidad. Mira, las plantas que se han sembrado en la anterioridad del alcalde saliente, nunca después que entró el nuevo alcalde, nunca ha regado. Está secando. Yo a veces salgo de las rejas, usted tiene que... Otro problema mía, yo quiero cruzar, no tiene capacidad de manejo este señor, son incapaces. Pero sí recibe los millones, por ejemplo, el parque Canepa, aporta al año 7 millones, 7 millones. ¿Qué es cargado aquí de abrir la reja? La municipalidad, mano, la municipalidad. Pero no pone personal, mía. No quería trabajar, imagínate. Claro, quiero trabajar, mía, no puedo. Ahora todo el mundo se mete, aunque de repente da vuelta a México, no hay otra manera. ¿Hay alguna reja por ahí? Se puede entrar a la puerta principal de Gamara, pero esto está ocasionando, hay personas que veo que cruzan la reja, están poniendo riesgo a su vida. Muchas gracias. Pamela, Claudia. No, es terrible, ¿no? Porque lo que está refiriendo el vecino ya no es solo el problema de la reja, sino lo que está ocurriendo con el mantenimiento de las áreas en general en esta zona, ¿no? La gestión entrante parece que no le ha dado mantenimiento ni nada. Y bueno, imagínate, estás a doble imagen, Ayrton, y estamos viendo cómo es que trepan, cruzan, mientras tú también ahí ves que está el candado en la zona. Hay una persona justo ahí en el poste, mira, lanzándose en este momento. Claro. Caballero, buen día, muy rapidito. ¿Obligado a subir la reja? Sí, obligado a subir la reja. Porque está cerrado, echado y alto. Se puede accidentar, se puede caer, le pasa algo. No, nada más, no nos queda otra. Tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar. ¿Usted es vecino, vive en la zona de... Sí, está en la victoria, sí, en la victoria. ¿Está encargado de abrir la reja? Bueno. ¿Y ahora normalmente están abriendo la reja? Paciete, señor. Muchas gracias, señor. Ahí va otro, el caballero también, ahí, obligado a tener que subir la reja. Acaba de llover, además, Pamela Claudia, está mojada la estructura. Se pueden caer, se fracturan un brazo, una pierna. ¿Y quién se hace responsable? Nos preguntamos nosotros. Les mostramos incluso también que hay un candado en la puerta principal, ¿verdad? Está con esta cadena también, lo que los vecinos también reclaman ante una emergencia, un vehículo que pueda ingresar o que pretende ingresar, no va a poder porque aquí está cerrado y el ingreso peatonal, como ustedes bien pueden ver, está completamente cerrado. Los vecinos obligados a trepar, poniendo en riesgo también su vida, compañeras. Claro, porque una emergencia puede producirse de madrugada, ¿no? En Gamarra hay talleres, hay maquinarias que podrían provocar un cortocircuito, Dios no quiera, ¿no? Un incendio. ¿Y por dónde entraría un camión? Está todo cerrado. Mire, la señora, ella no tiene la posibilidad, la fuerza ni la voluntad, pues no quiere, no quiere trepar la reja como sí lo pueden hacer las otras personas. ¿Cuánto tiempo tiene que perder para poder salir y llegar a su destino? Terrible, realmente, ¿ah? Hacemos el llamado al alcalde. Imagínese. A ver qué nos dice, ¿no? Tras esto que usted tiene en imágenes. Gracias, Ayrton.